Yo nunca he sabido apreciar lo que me dan Si tú buscas a alguien que sea fiel Yo no soy de una sola mujer Yo no soy de una sola mujer Yo no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero no aguanta lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Que vermo entre las flores cuando me siento cansado Si alguien me persigue para tener en ese lado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que viven los escenarios Aunque me ven saliendo y en el dolor estoy llenando Te comprendo que no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Si alguien me persigue para tener en ese lado Cuando viene a buscarme ya me siento cansado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que viven los escenarios Aunque me ven saliendo y en el dolor estoy llenando